Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Sí está... listo. Bueno, pues es un gusto tener pues este conversatorio que da continuidad a las actividades de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí. Ayer tuvimos el gusto de escuchar una muy interesante conferencia magistral que nuestro invitado, el doctor Jaime Preciado Coronado, nos ofreció, titulada El Quiebre del Horizonte de la Integración Autónoma en América Latina y el Caribe. Fue realmente pues un tiempo de... con toda la calma para poder escuchar una teoría, una hipótesis muy potente en torno a los dilemas del significado de lo autonómico y la autonomía para pensar América Latina y más aún en concreto el proceso de la integración regional en sus dilemas justamente que enfrenta a partir del quiebre de este ciclo progresista que prometía una capacidad de encontrar en las plataformas, en los proyectos institucionales y en las distintas dimensiones de la integración regional latinoamericana, posibilidades para aumentar la capacidad del autogobierno, de la autodefinición de las agendas que interesan y posibilitan justamente proyectos de desarrollo o formas para pensar el desarrollo desde perspectivas propias internas. También se planteó desde una muy rica... un recorrido, digamos, riquísimo en torno a cada uno de esos proyectos institucionales intergubernamentales de integración, el alcance y algunas de las capacidades reales que generaron la posibilidad de pensar que América Latina podía, desde por ejemplo la experiencia de la CELAC, construir finalmente un esquema que le permitiera abatir ese neopanamericanismo que históricamente también ha marcado la relación agónica entre Estados Unidos y la lógica del imperialismo en sus distintas fases y expresiones, frente a lo que significa justamente pensarnos como región América Latina y el Caribe. Y entre tantas cosas, lo que me gustaría destacar es que aún con el pesimismo por tanta posibilidad empírica que nos permite ser pesimistas en América Latina, Jaime también insistió en poder abrir algunas ventanas o destellos de esperanza. Entre ellos, recuerdo bien el hecho de recuperar la idea conceptual, geoespacial y para algunos geopoética, que es la idea de Apiayala, como una dimensión continental en la que los pueblos también reclaman su capacidad de solidaridad, diálogo e incluso integración. Con toda la adversidad de las variables geográfico-políticas y frente a la posibilidad y la potencia también, que es una cualidad también de lo político, desde los pueblos y cruzando, digamos, todas estas complejas variables desde esa perspectiva tan propia de la geopolítica crítica que nos ha compartido Jaime, pues el día de hoy tenemos el gusto de abrir un diálogo, también el de ayer lo fue, pero hoy de una manera mucho más explícita, a partir de un conversatorio que titulamos como Hegemonía, Democracia en América Latina, frente a la geopolítica neoconservadora de la administración Trump, que fue una recuperación casi textual de lo que es el libro Hegemonía y Democracia, que se publicó el año pasado y que ha coordinado justamente Jaime, junto con Marco Gandasegui, de Panamá, dos referencias alrededor de un grupo de interesados en la sociología crítica, la sociología política latinoamericana y que, bueno, ahora hablaré de algunos detalles de quienes participan en esta obra y que creímos muy oportuna porque, si bien la integración se encuentra entre fuertes dilemas, por no decir que una crítica, parálisis, también es cierto que las variables para releer la incidencia de la política exterior estadounidense sobre América Latina, que como sabemos ha permeado y sigue permeando de forma determinante las políticas exteriores, pero también las agendas internas de nuestros países, pues en este cambio y lo que consideran muchos como el regreso o el retroceso hacia perspectivas ultraconservadoras, ha significado a la vez, pues una demanda por pensarnos en un esquema mucho más amplio, no sólo regional, sino también mundial, porque sabemos que las olas de este, digamos, conservadurismo, es parte de una serie de tendencias cíclicas que se han extendido también en el caso de la Europa Occidental, han tomado sus propios matices en el Asia, central y paradójicamente mientras algunos procesos se han democratizado en algunas zonas del sudeste asiático o incluso en algunas zonas muy volvidadas en el estudio de las relaciones internacionales como en algunos países de África o incluso en la democracia más grande del mundo como algunos consideran a la India, paradójicamente las fuentes emisoras del discurso eurocéntrico y que han impuesto también en nombre de esta modernidad dominante el impulso de la democracia liberal, republicana y todos los valores que adjetivaban como parte de un discurso único después de esta supuesta tercera ola democrática, abierta después de la caída del muro de Berlín, nos encontramos paradójicamente ante procesos profundamente regresivos, este fascismo societal al que se refiere en su artículo Jaime, recuperando también las metáforas del propio Aventura de Sousa Santos creo que tiene que ver con todo un despertar de la intelectualidad, el activismo, el periodismo de investigación por dar cuenta de qué es lo que ocurre cuando uno de los centros que emiten y determinan los códigos geopolíticos regionales y globales adquiere este regreso, digamos, o tendencias tan regresivas con impactos profundos en la fragmentación propia de la sociedad estadounidense, con tendencias francamente amenazadoras, xenofóbicas y racistas y que estas posiciones ultraconservadoras sean el esquema que convocó también a entender un comportamiento electoral adverso a los principios liberales de la supuesta democracia liberal por excelencia que Tocqueville proyectó en su clásica obra sobre la democracia en Estados Unidos Frente a tantos dilemas teóricos, políticos, finalmente nos enfrentamos el día de hoy a las interrogantes de qué significa pensarnos en América Latina frente a un régimen de tales características y más aún pensarnos en un esquema complejo de la geopolítica global Con esto también quiero decir que ha sido muy afortunado que nuestro colega Daniel Villafuerte que ha impartido un seminario en el programa del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanísticas dirigido a la comprensión de los fundamentos sobre la geopolítica haya invitado a nuestros colegas de justamente ese curso a participar en este conversatorio a propósito de este libro pero más allá de él con la idea entonces de que nos sintamos en libertad de recuperar lo que empíricamente estos capítulos de la obra nos posibilitan para debatir pero también aprovechar a dialogar sobre quizá lo que ha sido interesante para nuestros colegas en este seminario sobre lo que conceptual y políticamente significa hoy definir lo geopolítico sus dimensiones, sus tendencias conservadoras o neoconservadoras pero también sus directrices críticas e incluso lo que algunos vemos como necesariamente tendencias hacia la perspectiva de la geopolítica de colonial aun cuando pareciera ser una contradicción intrínseca por el propio origen de la historia de la disciplina de la geopolítica en ese gran marco pues de invitaciones que pues estamos aquí sentados con la idea de que podamos nosotros compartir algunos comentarios y que en todo caso la palabra y el diálogo circule en este mediodía y que sea pues fructífero este formato de conversatorio escuchatorio bueno por mi parte y dado que pues tengo aquí ahora la palabra bueno debo decir perdón entre paréntesis que estamos usando además el micrófono porque estamos haciendo una transmisión en vivo así que saludamos y agradecemos a quien sigue el streaming a través del facebook del Sesmeca y es por eso meramente que les pediremos también si se acercan a hacer uso del micrófono para que también su palabra se pueda compartir para quien participa en la conexión virtual si solo por eso bueno la obra más que buscar una una exposición exhaustiva que sería imposible en todo caso lo que quiero destacar es que es una obra que que expresa la reunión de un grupo de varias voces intelectuales que están vinculadas por un lado a la Asociación Latinoamericana de Sociología y a grupos de trabajo que se han dado a la tarea desde hace décadas por entender qué implica justamente ajustes, reajustes, aperturas progresistas o regresiones en la política exterior estadounidense y en ese marco bueno los trabajos del propio Marco Gandasek y de Jaime el trabajo del cubano Jorge Hernández Martínez con el de Luis también junto con Luis Suárez Salazar que han dado un seguimiento además de una posición tan singular como es el pensar América Latina, Nuestra América y en particular a Estados Unidos desde Cuba pues sabemos que ha sido una de las fuentes elementales para abrevar el discurso y el entendimiento del antiimperialismo y la conformación de una identidad también nuestra americana en oposición a esa gran frontera norte imperial que nos significa a nosotros el río Bravo la presencia misma de Luis Fernando Ayerbe argentino, brasilero que también ha sido una voz destacada para la comprensión de los de los voces los discursos hegemónicos de lo que consideramos como los tanques pensantes y que el análisis de los documentos oficiales de las posiciones de las voces más potentes en el entorno que rodea a las figuras presidenciales ha sido parte también muy importante para comprender realmente los intereses corporativos y los poderes fácticos que complejizan esta virtual democracia liberal permeada por intereses de las élites petroleras del gran complejo militar industrial de los grandes corporativos mediáticos que son determinantes no sólo en la conducción y la incidencia del voto sino verdaderamente en la interpretación de la realidad sobre sí mismos como sociedad estadounidense y sobre la comprensión virtual de un supuesto mundo basta recordar lo que significó el periodo post-11-S que todos creímos que fue el repliegue de una supuesta apertura multilateral de los poderes en el sistema mundial para ver un repliego unilateral de todas las iniciativas de la guerra global contra el terror y una recodificación del mundo a partir de mandos unificados que simplificaba el mundo y que básicamente el ciudadano estadounidense lo comprendía con variables tan como una variable de consumo a través de lo que escucha, ve, lee a través de CNN, Fox News, etcétera en fin, todas las variables de lo que es también algo tan importante en varios de los artículos del libro como el entender la incidencia de poderes fácticos es determinante para comprender lo que no visualizamos detrás de las escenas públicas que las televisoras generan como discurso visual público y virtualmente como los tomadores de decisiones otra dimensión también que me parece muy importante entre quienes participan es por ejemplo el trabajo de Ofelia Pérez que recupera una dimensión elemental que es la religiosa o la fundamentalista hay que recordar que son los tratados de fundamentals que en realidad son constitutivos de una postura del protestantismo anglosajón de donde vierte toda esta forma conceptual de hacer uso de esta palabra y que justamente después de los atentados del 11S y de una forma de construcción de un nuevo enemigo en el supuesto nuevo orden o desorden global pues se reapropian de esta categoría para depositarla en la mala interpretación de algunos de los regímenes islámicos y en general, todavía de manera más brutal en la simplificación de todo un mundo cultural político, religioso, artístico, estético que es el mundo musulmán en ese reduccionismo entonces los medios de comunicación y el discurso de la política exterior estadounidense se encargaron de depositar en la idea del fundamentalismo que provenía realmente de uno de los textos elementales en la constitución de la cultura estadounidense pues una idea reducida del fundamentalismo como expresión de la violencia sistémica de la cultura islámica en esa aclaración y en la reinterpretación de qué significa pensar el fundamentalismo desde la administración Trump creo que Ofelia nos ofrece también una variable que no podemos perder de vista porque es frente a la ceguera y la falta de una capacidad crítica a una sociedad que vemos acciones tan lamentables como las que hemos visto en ascenso desde los últimos años desde el cierre de la administración Obama nunca excepcionales pero en aumento como ha sido el hecho de la persecución y asesinatos extrajudiciales de buena parte de la población afrodescendiente por ejemplo y con ello también todo lo que ha implicado la presencia latina en Estados Unidos entonces la legitimidad entre una sociedad xenofóbica que exacerba o encuentra la exacerbación en sus referentes en la dirección política que elige y que finalmente determina la dirección de una política exterior tan potente de un país que domina militarmente las bases militares más amplias en el mundo se vuelve de una amplitud de un riesgo gigante una dimensión más que también llama la atención y que me parece muy valioso es a partir de la reflexión tan insistente en sus trabajos de Luis Suárez Salazar que bien decía a propósito de la supuesta normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a fines de la administración de Barack Obama que como saben fue una de las promesas iniciales de su campaña y que no logró incluso en su segunda administración concretar como el cierre de la base de Guantánamo pero sí esa supuesta normalización implicó un supuesto virtual giro de la comprensión del sistema interamericano la reinserción de Cuba al sistema interamericano era un horizonte promisorio después de más de medio siglo de bloqueo de lo que surgió a partir de la radicalización de las posiciones en el contexto de la guerra fría y vimos que en menos de seis meses todo un esfuerzo una proyección se desplomó y es por eso que Luis Suárez ha insistido en pensar dos elementos clave que es pensarnos siempre desde los ciclos históricos de corta y larga duración y desde allí también entender que más bien la hostilidad es la normalidad de las relaciones entre Estados Unidos y buena parte de los países de América Latina me pregunto si acaso es lo mismo que las élites latinoamericanas que como ayer discutíamos son también quienes muchas veces habilitan el ejercicio del imperialismo en nuestros países bueno como decía más que un repaso estos casi once artículos que constituyen la obra nos someten también a un bagaje muy interesante en la dimensión conceptual el propio título que contrapone o conjunta la idea de hegemonía y democracia creo que es una dimensión muy valiosa para repensar y abrir el debate tradicional en el que nos ha aprisionado el esquema teórico de la democracia procedimental en el fondo la democracia en sus variantes como régimen de gobierno y poder está enfrentado a algunos esquemas mucho más amplios para la comprensión del Estado para la comprensión del sistema mundo y entonces la categoría por excelencia gramsciana de hegemonía creo que plantea justamente esta obra frente a una interrogante clave que es ¿cuál es la capacidad de interpretar el poderío unilateral de lo que sería o algunos consideraron hace todavía unos años como el centro del imperio en el sistema mundo que es Estados Unidos ¿cuál es la capacidad de sostenerse en un esquema verdaderamente hegemónico en el sistema mundial? frente justamente lo que muchos avecinan como una decadencia inminente ante la pérdida evidente de liderazgo y de capacidad también constitutiva de valores que emprendan un sistema un orden mundial liderado por valores occidentales desde la última fase de imperialismo que encabeza Estados Unidos otra y esta es la última parte en relación con lo conceptual que me llama mucho la atención también en particular del trabajo de Jaime es una categoría que veo que está siendo también yo creo que importantísima en todas las dimensiones del debate social y político que es diferenciar el antagonismo que de facto es parte del campo del ejercicio del poder la política y lo social y el reconocimiento del desacuerdo como principio generador de fuentes auténticamente democráticas frente a la omisión del reconocimiento de ese desacuerdo en el que se basa Jaime desde el pensamiento de Rancié pues él contrapone la categoría del fascismo societal invertido que es una categoría que va permeando todo su trabajo para interpretar justamente cuál es la incapacidad y el repliegue de un proyecto político de alcance incluso regional y global para más bien socavar y fragmentar la propia sociedad en la que se deposita este proyecto de gobierno y desde ahí construir un supuesto proyecto de poder y un proyecto político con alcance global bueno dejo aquí estos comentarios más como a manera quizá de provocación y ahora pues le le pediría a Daniel si nos puede también compartir sus reflexiones y con ello también circular la palabra y así después pedirle a Jaime que nos pueda contar cuál es su apreciación de lo que estamos conversando buenas tardes muchas gracias bueno yo diría que el libro Hegemonía Democracia en Disputa coordinado por Jaime y por Antonio Gandessi enfatiza sobre todo la coyuntura de la elección presidencial del 2016 en Estados Unidos que concluye evidentemente con la victoria de Donald Trump y varios de los artículos ponen sobre la mesa planteamientos previos que hizo el candidato y los primeros meses de ejercicio de gobierno donde pues evidentemente afloran las contradicciones de una sociedad estadounidense en crisis y un gobierno que todavía no ha logrado bien a bien tener una estabilidad en términos de la composición de su gabinete ¿no? o sea muchos cambios en los primeros meses que pues reflejan de una u otra manera pues estas contradicciones ¿no? bueno yo no terminé de leer los 11 ensayos leí la mayoría de ellos me parece que en todos predomina un análisis crítico desde los primeros trabajos de Gandasegui y de Jaime van marcando así como los grandes temas ¿no? uno de ellos pues es el marco geopolítico global el orden mundial internacional y regional por supuesto y yo creo que esto también está muy relacionado con su origen digamos de Gandasegui el tema del canal de Panamá es algo que está ahí en el análisis y que para nosotros es bastante cercano ¿no? es una realidad muy cercana con Centroamérica está también el el tema del imaginario democrático y el totalitarismo la cuestión de los poderes fácticos que me parece que este es un tema fundamental que debe estar en la agenda de las ciencias sociales hoy día y que yo siento que lo hemos dejado un poco de lado ¿no? La la composición también del gabinete de Trump que ya lo había mencionado está ahí en alguno de los artículos y vale la pena señalarlo porque está bastante militarizado ¿no? esto le da un sello particular y esta relación que tiene que ver ahora con el entorno mundial ¿no? Por supuesto la la discusión en torno a la globalización y particularmente al tipo de globalización ¿verdad? que de una u otra manera se ha venido acompañando con un tipo de democracia liberal procedimental y pues está también el abordaje de América Latina donde va a cobrar relevancia dos temas particularmente que es el tema migratorio y el tema de la renegociación o negociación del TLC o del Telecán ¿no? En otros ensayos como por ejemplo el de Jorge Hernández se enfatiza en la transición electoral del 2016 y se sostiene que el fenómeno Trump es una expresión de la crisis en un marco digamos político ideológico que va a derivar en planteamientos de que son lema hoy del gobierno de Trump que es América primero que es lo que significa eso y hacer grande América de nuevo es decir esto tiene que ver con esto que planteaba que ponía sobre la mesa como uno de los elementos importantes del libro que es el concepto de hegemonía bueno todo este estos eslogan también van acompañados con una serie de una carga muy importante anti inmigrante de intolerancia étnica de misoginia de homofobia de xenofobia de un de un racismo que condensa digamos este nativismo conservador de extrema derecha ¿no? yo a partir de la lectura del libro me gustaría poner sobre la mesa algunos temas interesantes que se derivan en parte del planteamiento inicial del libro sobre las trayectorias sobre las rutas del pensamiento social y de las ciencias sociales en general que me parece que en la introducción hacen una excelente introducción me parece que es una pues una guía metodológica yo diría para quien desee profundizar en los quiebres en las rupturas en las continuidades del pensamiento social sobre todo en América Latina ¿no? y aquí los autores hacen referencia a dos centros muy importantes o dos digamos espacios muy importantes de producción de conocimiento de socialización de pensamiento ¿no? uno se refiere justamente a la asociación latinoamericana de sociología Alas de la cual Jaime ha sido presidente y el otro tiene que ver con con Claxo ¿no? este yo aquí me preguntaba cuando empezaba a leer hasta donde ha llegado a penetrar en las universidades y centros de investigación este pensamiento estos espacios de reflexión y yo tengo la impresión y esta es parte quizás de lo que podemos conversar tengo la impresión de que no se da de manera homogénea en todos los países de América Latina pienso que la mayor fuerza está en Argentina Ecuador en Venezuela en Bolivia en Colombia y creo que para el caso de México y Centroamérica me parece que prevalece más un pensamiento dominado por autores estadounidenses europeos Claxo evidentemente pues es una institución que aglutina un grupo muy influyente en el pensamiento crítico que ha venido haciendo contribuciones relevantes ¿no? pero pienso que en el libro hay una visión bastante optimista sobre sobre esto sobre la influencia ¿no? y creo que hay una especie de crisis en las ciencias sociales porque no logran todavía explicar muchos de los fenómenos de gran calado muchos de los fenómenos emergentes que están digamos relacionados con la crisis global del neoliberalismo de la crisis sistémica y las implicaciones para América Latina entre otras cosas o entre otros temas yo diría que está el tema del movimiento social ayer Jaime hacía referencia al movimiento social en particular sobre la constitución del foro social mundial y que ha venido poco decayendo esto ¿no? entonces me parece que ese es un tema muy relevante que yo no he visto que se aborde con cierta profundidad ¿no? está también la cuestión del Estado y sus quiebres en la era de la financiarización como es el caso de Estados Unidos y que de una u otra manera está en la discusión del libro ¿no? como ese Estado norteamericano estadounidense está en una en una crisis ¿no? el tema también de el fracaso de Estados Unidos en Medio Oriente en particular en Siria ¿cómo esto repercute en América Latina? ¿verdad? el fracaso que está teniendo Estados Unidos por someter a China a Rusia está teniendo también una repercusión muy importante en la región latinoamericana ¿no? la la expansión de la globalización como como se pregunta Jaime y realmente seguirá la senda de la democracia liberal procedimental o tendrá otros derroteros ¿no? este es un tema que me parece que es también relevante ¿no? veo que hay en el mundo y particularmente en nuestros países un desborde de la informalidad en la economía en el empleo en el dinero en la educación en la política todo eso se expresa en la informalidad y creo que requiere digamos un análisis de las ciencias sociales ¿no? la cuestión también del militarismo ¿cómo ha venido avanzando rápidamente a partir del 11 de septiembre del 2001 en Medio Oriente pero que también aquí en México vemos expresiones muy claras ayer Jaime hacía referencia a dos cosas o a dos programas muy importantes que es el Plan Colombia y la iniciativa Mérida ¿no? que tiene ya un referente más cercano aquí en México como es la Ley de Seguridad Interior ¿no? hay un también un alineamiento de los gobiernos ahora de Argentina que está en crisis un alineamiento de Guatemala y de Paraguay y de Paraguay por ejemplo con Estados Unidos en acciones muy concretas por ejemplo la el traslado de sus embajadas ¿verdad? este a a Jerusalén que por cierto el primer día que fue la semana pasada antepasada provocó enfrentamientos muy muy fuertes entre palestinos y fuerzas de seguridad de Israel que provocaron 60 muertos y cerca de 3 mil heridos ¿no? otro tema que creo importante es lo que está pasando en Panamá Colombia y Nicaragua que son espacios geopolíticos para el gobierno de Estados Unidos sabemos por ejemplo de la ampliación del canal de Panamá y el control por parte del gobierno de Estados Unidos vimos también sobre todo el año pasado antepasado un proyecto de gran calado que hasta ahora no ha arrancado que es el canal seco de Nicaragua con una digamos participación de capital chino eventualmente ruso pero que todavía no levanta ¿no? y en medio de todo esto hay hay un tema que está muy cercano una especie de primavera nicaragüense que comenzó hace poco más de un mes y que pues ya lleva al menos unos 57 muertos 60 muertos que creo que es producto de varias cosas donde Estados Unidos tiene muy metidas las manos acordémonos que desde finales del periodo de Obama pues se lanzó la ley mica esa ley mica creo que ahora va a ir en esta dirección en medio de un debilitamiento de la relación con el proyecto ALBA porque ha disminuido mucho la cooperación Nicaragua había sido beneficiado en muchos proyectos energéticos de minería etcétera y ahora pues está de capa cállida entonces es otro tema que creo que debe estar en la agenda de las ciencias sociales y bueno pues está también el tema de la política migratoria con Estados Unidos a mí me me pareció muy muy sintomático por ejemplo en el último debate en el bueno el más reciente debate de los candidatos a la presidencia de México que ese tema fue a pesar de ser muy relevante muy relevante en términos políticos geopolíticos económicos de relación bilateral pues no hubo sustancia en el debate fue un tema muy tratado superficialmente ¿verdad? este pues simplemente en términos económicos estamos hablando de 25 mil 28 mil millones de dólares que es la segunda fuente de divisas de este país ¿no? que ya rebasó con mucho el petróleo ¿no? o sea la balanza petrolera está por los suelos mientras que las remesas familiares pues constituyen una palanca muy importante ¿no? en términos macroeconómicos y de todo tipo ¿no? y sin embargo es un tema que Obama ¿verdad? le dio cuerda pero es decir como la doble cara y Trump está sobre el muro está sobre darle duro a las deportaciones ha cancelado el el TPS que es un un fue un fue un programa muy importante sobre todo para El Salvador porque de ahí dependen alrededor de 200 mil salvadoreños nicaragüenses también poco poco menos y pues está todavía pendiente otro tipo de 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 medidas que se van a implementar como es lo de DACA que es un tema muy importante porque de ahí dependen varios millones de mexicanos niños nacidos niños llevados muy pequeños por sus papás a Estados Unidos que han hecho carrera universitaria o están en eso que están en peligro de ser deportados ¿no? entonces este es otro tema importantísimo que yo creo habría que reconocer en las ciencias sociales y frente a esta reto yo diría ¿qué nos queda por hacer? ¿qué nos toca hacer? ¿qué deberíamos hacer en el marco de nuestras instituciones? ¿en el marco de nuestras universidades? ¿en sectores de la sociedad? ¿qué nuevos escenarios traerá para América Latina las elecciones recién efectuadas en Venezuela las que están por realizarse en México en Colombia en Brasil la Argentina en medio de una crisis financiera y con mayor presencia de Estados Unidos este presencia militar esta vez creo que van sobre el control de las reservas de agua de petróleo y minerales ¿no? Estamos me pregunto estamos asistiendo ante el resurgimiento de una nueva guerra fría con nuevos protagonismos en particular de China porque en el documento si usted es el documento que se llama Estrategia de Defensa Nacional 2018 Estados Unidos reconoce que China es un competidor estratégico así lo dice ¿no? y Rusia considera que ha violado las fronteras de las naciones cercanas y que persigue su poder de veto sobre decisiones económicas diplomáticas y de seguridad a sus vecinos en aquella región bueno estos son como las preguntas y los temas que yo veo que se derivan un poco de la lectura que yo hice un poco apresurada del libro pero que hay muchísimas cosas más es un libro muy rico que invita a su lectura a la reflexión y a la generación de nuevas preguntas entonces yo para no acaparar este micrófono yo preferiría que que se socializara la palabra y después ya pasemos aquí a los comentarios de Jaime ¿no? así que adelante compañeros bueno pues está abierta la palabra bueno pues yo tampoco tuve tiempo de leer todo el libro pero me me concentré en la introducción y en y en su capítulo ¿verdad? y sobre eso quisiera como para abrir el debate mencionar tres temas que me llamaron la atención uno tiene que ver con el abordaje disciplinario el segundo con dos conceptos que no entendí y el tercero con la coyuntura política nacional el primer punto sería al leer la introducción tan rica como ya se mencionó es disciplinar es decir nos habla de un recorrido de la sociología latinoamericana pero en instituciones o posgrados como el nuestro yo soy estudiante del doctorado de ansiedades sociales pues no es disciplinar ¿verdad? o sea no vemos un doctorado en sociología como tal sino en ciencias sociales con intenciones multidisciplinarias o interdisciplinarias y mi pregunta para abrir en ese primer tema es ¿cómo ese recorrido que hacen en la introducción puede concebirse como un recorrido histórico en América Latina de las ciencias sociales y no solo de la sociología? es decir ¿dónde entra la multi o interdisciplina en ese en ese contexto que ustedes muy bien relatan en la introducción el segundo tema que menciono respecto a dos conceptos que me resultaron muy problemáticos y no no alcancé a entender porque tampoco leí toda la la obra tienen que ver con el rescate de esta noción de Walling me parece del totalitarismo invertido no entendí que de qué inversión se trataba porque era invertido y no nada más un totalitarismo a secas y este parangón que se hace con la noción del fascismo societal de Guaventura de Sousa Santos porque como está descrito es un aterrizaje contemporáneo en varias dimensiones sociales del fascismo y para eso ya había un concepto que es el fascismo clásico o se podría hablar del neofascismo pero este apellido de societal que cosas nuevas nos traen entonces esas dos concepciones me resultaron muy interesantes pero a la vez difíciles de entender y qué cosas nuevas trae lo invertido del lado del totalitarismo y lo societal del lado del fascismo no me quedó muy claro y el tercer punto es una pregunta muy abierta pero en lo que alcancé a leer del texto pues se hacía mucho énfasis en esta coyuntura electoral de 2016 en Estados Unidos pero no como un simple hecho periódico de renovación de la presidencia sino un hecho fundante en algún momento se habla de elección global y en el contexto mexicano que estamos electoral qué lectura se podría hacer en términos geopolíticos y a partir de estas discusiones sobre hegemonía y demás de un proceso como el que estamos viviendo en México porque hay varias voces que dicen que no es uno más como los que normalmente tenemos que se podría hacer una lectura desde las dimensiones que se aborda en la obra del proceso electoral mexicano pues yo creo que va a ir a la paz por ahí no sé si bueno este pues muchísimas gracias a Pablo a Daniel al Sesmeca por darme esta oportunidad de venir acá otra vez y encontrarme con muy buenas amigas amigos y esto pues es muy vivificante Edgar bueno por lo que me dices pudiste tener acceso al libro quisiera subrayar eso el libro está accesible en la dirección de Claxo biblioteca y también en la página de Alas entonces se puede bajar el ebook gratuitamente o sea para que quien no lo tenga y pudiera quisiera tener acceso a él pues es muy bienvenida su solicitud creo que estos estos tres temas que nos plantea Edgar tienen mucho que ver con lo que ya se ha hablado por una parte ciertamente la tradición del pensamiento crítico que se recoge en América Latina en la introducción tiene que ver con con algo que ha sido casi hasta un debate dentro de dentro de Alas en particular y es por qué no nos convertimos mejor en la asociación latinoamericana de ciencias sociales porque pues en realidad es lo que estamos haciendo y bueno ya está Claxo que ahí hay una apuesta muy clara por las ciencias sociales pero en Alas como que ha habido un poco más de es algo complejo yo no lo quisiera calificar pero ha habido como un cuidado mayor de no perder lo que es el oficio de la sociología una apuesta en la que todavía se ve como como heredero de una tradición que tiene pues sus propios códigos sus propios autores sus propias líneas de trabajo y que sin renunciar digamos al diálogo con las ciencias sociales también hay que tener el cuidado de no perder su especificidad un poco como lo está haciendo por ejemplo la antropología o la ciencia política y que eso llevara entonces a a un un corpus teórico riguroso acotado pero no cerrado es una discusión que no termina en realidad habemos quienes estamos más es una anécdota que me gusta mucho platicar de cuando le hacen a una entrevista a a a a Fernán Brodel ustedes saben este gran historiador de la larga duración de los fundadores de la nueva historia a lo mejor tú ya te la sabes Pablo no me vayas a aventar jitomates le preguntaban a él porque él es el que hace este concepto de economía mundo y entonces para llegar a eso pues acude sobre todo a gráficas mapas que orientan mucho el pensamiento hacia la cuestión económica y entonces le dicen oiga y usted que es es más economista o historiador usted que piensa de la manera en como las disciplinas se relacionan y él dice bueno mire yo estoy más que nada le dice el entrevistador por la promiscuidad generalizada de las ciencias o sea no estoy por un maridaje así legitimado con un acta de matrimonio sino que haya un diálogo absoluto entre todas y que conforme sea el tema se dé ese diálogo me parece que esa es una pista interesante puede resultar algo ecléctico algo falta de rigor pero definitivamente la búsqueda por establecer puntos de unión que te llevan a búsquedas específicas dependiendo del tema la coyuntura la escala en la que estás pues hay que acudir digamos a esa multi inter y luego la transdisciplinaridad de la que nos habla Edgar Morán que ya no es solamente entre las ciencias sociales sino también con todo el conjunto de los conocimientos y los saberes populares entonces en la introducción lo que tratamos fue de mostrar que el problema fundamental que reúne la sociología es el de la transformación y que esto abrió un gran debate entre reforma y revolución hubo quienes optaron por una salida una búsqueda radical que implicaba una transformación subversiva digamos en el mejor sentido del término no lo estoy descalificando por supuesto pero ha habido también una permanente tensión en los problemas que tienen que ver con la reforma los cambios graduales la manera en como esto se puede situar en una estrategia de más largo plazo etcétera etcétera y la sociología en este plano pues tuvo que ir acudiendo a otras miradas que rebasaron su propio que hacer porque es cuando viene por ejemplo el pensamiento cepalino que pues es una base sobre todo de la la economía estructuralista de Raúl Previch o bien en la teoría de la dependencia con también un énfasis en una visión crítica de la economía política internacional o bien en estos estudios de sistema mundo que el propio Wallerstein quien fue presidente de la asociación internacional de sociología llega a esta idea del sistema mundo vemos pues entonces que la sociología puede tener esas potencialidades particularmente se destaca que es sin embargo como bien lo señalaba Daniel antes una influencia muy diferente porque no es lo mismo la repercusión que tuvo el pensamiento crítico en Argentina con el rescate de que hace portantiero de Gramsci y la idea es una de las que están muy presentes en este trabajo colectivo de hegemonía que nos va a ayudar a situar el problema de cómo por ejemplo de este orden mundial liberal que se veía triunfante y que iba a ser incontestable iba a llevar a la señora Clinton a la vuelta de la esquina a triunfar pues sucede que no que todo aquello que nos prometieron del soft power el hard power el smart power ¿no? de la política internacional estadounidense que acudía al concepto de hegemonía no así como puro poder militar sino como poder de convicción seducción de ganar corazones y todo esto pues eso finalmente es trastocado y llevado a otro plano de fibras que no creíamos que estaban tan fuertes en la sociedad estadounidense por ello el pensamiento crítico tiene una vertiente muy fuerte en la sociología política pero la sociología política misma pues ya es muy difícil de definir las fronteras si es como dicen por ahí algunos politólogos no es que ustedes se dedican los sociólogos políticos les dicen ustedes estudian casos pero no instituciones ni tendencias del sistema político y bueno las fronteras entonces se han diluido pero de todos modos hay todavía una cierta idea de seguir con lo que representa la sociología en sus herencias para explicar el cambio para dialogar con las distintas disciplinas como la economía la política la cultura la antropología etcétera la segunda cuestión era estaba relacionada con el totalitarismo invertido y el fascismo societal hay en el libro este la verdad es que hubo un énfasis muy importante en recurrir a uno de los politólogos más importantes que ha habido en Estados Unidos y que ha sido permanentemente marginado de la academia dominante es el caso de Soling Weldon que tiene este libro que se llama así democracia sociedad anónima o sea fíjense la agudeza de mercantilizar la democracia al grado de convertirlo en una estrategia de mercado y luego la democracia dirigida y el totalitarismo invertido en Estados Unidos y él lo que hace es pues deja ver algo que hemos dicho muy desde un discurso de lugares comunes como por ejemplo el complejo industrial militar al que pues le achacamos muchas de las cosas que suceden en la democracia de Estados Unidos y en el mundo pero que no hemos podido ilustrar bien a bien y yo creo que este libro fue como una oportunidad para darnos cuenta de que como bien lo señalaban tanto Pablo como Daniel hace falta avanzar muchísimo en el tema del análisis de los poderes fácticos o sea ya tenemos acá en México el problemón de lo que significa la mafia en el poder pero como le hacemos para aterrizar y estructurar un análisis de las fuerzas que están girando los motores que están viendo y el sistema de actores que están entonces estructurando a partir de estas estrategias de poder y Sholing Weldon lo hace pues en el sentido de dejarnos abiertas las pistas para comprender una de las particularidades de la elección de 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 Trump que no son para nada homogéneos o sea Trump llega con un discurso descalificador de los de Wall Street y sin embargo en su gabinete invita a los capos de las industrias petroleras que cotizan en Wall Street invita a personas que han trabajado en estas firmas que son entre comillas prestigiosas para las reformas del mercado como son las sociedades que miden los riesgos estándar en PUS en fin de las distintas bancas e instituciones financieras y eso le da pues como una densidad mayor a la explicación que necesitamos porque no es que los poderes fácticos sean tan homogéneos y ni que sea uno u otro grupo los que son como los que sustentan ese fascismo societal o ese totalitarismo invertido lo que voy es que Trump llega con un con una fuerza de un proyecto de orden nativista supremacista patriarcal familiarista en el sentido digamos del núcleo básico conservador de la familia y esto no es que solamente ese grupo lo sustente hay otras entradas por ejemplo Trump no fue en un principio apoyado por por ejemplo ustedes han oído hablar de este movimiento que se llama el Tea Party que fue un movimiento digamos de reclamo de radicalización desde la derecha al partido republicano para que luchara en contra de los impuestos y en contra de todo lo que tuviera que ver con colectivismos y bueno sin embargo ahora uno de los personajes más peligrosos de la política exterior estadounidense que se llama John Bolton está como consejero de seguridad y ese fue uno de los fundadores del Tea Party entonces se han venido recomponiendo esos poderes y no es que haya unos u otros que sean poseedores sino que es una una tónica social la que está presente en todo esto por ejemplo cuando nos referimos al fascismo societal pues son fundamentalmente los rasgos que señala que señala Buaventura de Sousa de la distinción entre lo que fue el fascismo político que que funda el nazismo o la cuestión de Mussolini o Franco etcétera de lo que representa este cambio que puede tener la apariencia democrática en las esferas institucionales pero los contenidos de un régimen fascista en lo social ahí es donde juega su papel el racismo la discriminación la predominancia de los valores neopentecostalistas que llevan a que esto acontezca y por último una elección fundacional una elección global bueno creo que el libro lo que trata de mostrar es que haya una un análisis cuidadoso en lo que tiene que ver de el predominio de la democracia liberal como un gran ejemplo cuyo máximo cuya máxima expresión es la democracia estadounidense y que esta pues se había convertido en una referencia para los imaginarios de la democracia en todo el mundo a pesar de que sus condiciones internas están cada vez más reconociendo que la democracia liberal necesita una transformación muy fuerte por ejemplo lo que uno puede percibir en los politólogos actuales es el que hay una demanda por mejorar la calidad de la democracia en todos los órdenes en la representación en la rendición de cuentas en la cuestión de la vigencia del estado de derecho etcétera no ha cumplido la democracia liberal y esto sin embargo pues está llevando a que se quiera implantar el formalismo y el procedimentalismo de la democracia sin hacer un examen de autoconciencia a fondo en donde nos está poniendo esa democracia liberal aparentemente triunfante bueno la apuesta de Trump fue decir saben que ustedes los de Washington las burocracias que también el Brexit criticó porque estuvo contra los de Bruselas contra los que se apropian de nuestro trabajo y que viven a costa nuestra ustedes tienen que salirse y dejarnos a nosotros el pueblo y sus representante máximo lo que va a suceder y en ese plano entonces pues yo creo que hay una discusión que se abre y que es muy importante en términos fundacionales porque hay una reedición de las discusiones sobre populismo o sea Trump indudablemente que representa la versión más directa y cruel y ruda del populismo yo soy el pueblo me abrobo todo lo que este representa y sin embargo hay otras corrientes que se les tilda de populistas a veces sin elementos conceptuales rigurosos pero también con una pregunta interesante de que pasa con ese problema fundamental de la democracia liberal que es que no representa al pueblo y entonces en ese no representar al pueblo pues hay distintas mediaciones y por ello ahora estamos viendo en el mundo así como hay este auge del neoconservadurismo que es el que tratamos de insistir en el libro pues hay este auge también de un populismo vamos a decir democrático que está expresándose por ejemplo en que Bernie Sanders el que nunca pudo llegar a ser candidato por los demócratas porque la señora Clinton y las burocracias del partido demócrata no lo dejaron está ganando bases sociales porque Jeremy Corbyn está rehaciendo el partido laborista aquel en donde Anthony Giddens ese gran sociólogo jugó un papel muy importante para asesorar a Anthony Blair con aquella idea de la tercera vía bueno pues ahora lo que está viendo es como ese resurgimiento de otras posibilidades y potencialidades que no estamos ajenos a ella o sea realmente que significa el populismo en México en España en los distintos países por donde está emergiendo porque necesitamos ver esto en relación a que este reconocimiento digamos de Trump pues también nos está llamando sobre lo que es la presencia neoconservadora en el mundo y en América Latina vimos como en la ciudad de Río de Janeiro se elige a un obispo ¿no? a un obispo evangelista como como alcalde de la ciudad ¿no? vemos como hay por ejemplo en las elecciones de Costa Rica una presencia de los neocontocostalistas que estuvieron a punto de ganar en la elección que ahí tienen la doble vuelta y entonces hubo alianzas que impidieron pero la Cámara de Diputados de Brasil en donde cerca del 65% son evangélicos de distintas denominaciones bueno pues todo esto nos está hablando como de esas otras consideraciones que tenemos que hacernos para ver cómo está cementándose el imaginario democrático y a partir de qué prácticas y también espacialidades se está haciendo esto porque con esto termino hace cuatro cinco días surgió una noticia interesante no sé si hayan oído ustedes hablar del término que Remindering pero es un término que tiene que ver con el que fue gobernador del estado de Boston y que se llamaba creo que Peter pero se pidaba Gary y entonces él en principios del siglo pasado hizo toda una redistritación del estado de Boston y gracias a eso pudo agrupar las fuerzas como en distintas formas geométricas espaciales que le permitió conquistar y mantener el poder actualmente en Estados Unidos hay un fuerte debate porque en las elecciones se va a definir quién hará la redistritación en 2020 y lo que muchos temen es que haya otro gerrymandering pero en este caso a cargo del partido republicano es decir que el partido republicano de alguna manera fundamente mejor lo que está pasando actualmente porque Estados Unidos perdón el partido demócrata con la llegada de Obama tuvo su máximo climático y ciertamente la elección de Obama y demás con todo lo particular que representó fue un éxito por el partido pero en 2010 lo que encontramos es que hay la inmensa mayoría de gobernadores que pertenecen al partido republicano la inmensa mayoría de los congresos que están perteneciendo al partido republicano y un partido demócrata que se aisló que se apartó de sus bases sociales de trabajadores y demás y que se convirtió en el partido también de los ricos entonces esta discusión puede llevar a un replanteamiento de qué significa finalmente la base social y dónde está distribuida si vemos cómo se comportó la cuestión geográfico electoral del gobierno de Trump tendremos que ver cómo la historia cuenta está lo que se llama el cinturón del óxido que son todas esas empresas siderúrgicas que se fueron deteriorando y que en donde aparecieron con mucha fuerza los perdedores blancos de la globalización y estos fueron una base muy activa muy proactiva que hizo coincidir con la idea de pueblo de Trump de ahí que lo espacial cuente y que las matrices digamos de corte religioso de lo que Guaventura reconoce que hay como tres pistas para la transformación en este momento una es la anticapitalista cómo es que se va a dar una opción efectivamente al capitalismo otra es la cuestión colonial o sea que no podemos dejar de lado la historia las imposiciones que vienen con una larga duración dentro de nuestras culturas y otra es la cuestión del patriarcado indudablemente que los temas de género fueron muy presentes en la elección de Estados Unidos y mostraron cómo pues más allá de defender las demandas liberales de las minorías sexuales de los derechos reproductivos y demás hubo toda esta imposición de una idea de la familia patriarcal heteropatriarcal y la sumisión entonces al poder que viene desde bases coloniales claro que a estas tres vertientes de Boaventura habría que sumar la vertiente de la crisis ambiental o sea que es también como una transversalidad igual que el tema del enfoque de género pues es una transversalidad para el capitalismo y su colonialidad y en estas elecciones entonces hay también un quiebre en torno a esos logros porque pone a la defensiva y en foros muy distanciados pues lo que tiene que ver por ejemplo con los acuerdos de París con las aperturas que se hacen internamente a la extracción de petróleo y al fracking en Estados Unidos todo eso va debilitando como un imaginario que había logrado mucho en el plano de la conciencia ambiental y que les abre las puertas a las posiciones utilitaristas nos importa madre la naturaleza nos importa madre los feminicidios nos importan madre todas las condiciones que no vayan a redundar exactamente en el privilegio y una nueva ya no hegemonía pero una nueva forma de dominación que no es estrictamente la democracia liberal perdón que me haya extendido pero había muchos temas ahí como correlacionados que también quise reaccionar en relación con los comentarios previos buenas tardes soy Manuel también estudiante aquí del doctorado a ver si no interpreto mal en una de las clases revisábamos la lectura de Samuel Huntington de el choque de civilizaciones y veíamos ahí algunos factores que estaban motivando como la integración comercial de bloques como se formaban bloques entre algunos países del mundo por ejemplo en el caso del grupo de la región está Rusia Asia Sudáfrica y que de alguna manera ahí se hablaba de un factor de identidad o cultural que estaba de alguna manera como permitiendo ciertas integraciones y que habían otras integraciones como por ejemplo los BRICS que no tienen nada que ver con la cuestión cultural pero que también están como intentando ahí haciendo una como alianzas y más o menos en ese sentido de las identidades culturales pensaba estos intentos que se da en América Latina precisamente usted ayer hablaba de que pues si tenemos una identidad cultural histórica como latinoamericanos para poder integrarnos pero no se ha podido porque todos los países están mirando hacia el norte por un lado y por otro pues ya se ha hablado de esta hegemonía de Estados Unidos por intervenir en 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 los países y bueno en esta en esta integración de los países me parece a mí que hay cierto patrón de liderazgo de algunos quienes dirigen los bloques por ejemplo hablamos de Rusia como como el líder de ese bloco por ejemplo en el caso de Asia China o Japón tal vez en el caso de África Sudáfrica no sé entonces hay como ciertos liderazgos en el caso de América Latina mi pregunta es eso no sé si falta de alguna manera un país latinoamericano que pueda liderar o que bueno de esos intentos que hay digamos el CELAC que es como el proyecto más ambicioso porque incluye todos los países latinoamericanos y el Caribe y esta dificultad que tiene para poder integrarse completamente no sé si falta la existencia de un país en este sentido un liderazgo que pueda ser esa es una pregunta y lo otro es esta esperanza que usted comentaba el surgimiento de la integración de los pueblos de los movimientos sociales pero yo pienso también que si están los movimientos y los pueblos respondiendo como frente a esta lógica del capitalismo imperial pero finalmente hay un estado que toma las decisiones y es un estado como cooptado por la élite política y la élite pues empresarial digamos finalmente y donde los movimientos sociales pues están ahí luchando pero hay un problema ahí de éxito también no sé en este sentido como estudiosos de las ciencias sociales cuáles serían donde deberíamos poner nuestros ojos en el estudio de esas dinámicas que está pasando en los movimientos sociales con estos pueblos que luchan pero frente al estado porque yo siento que no podemos quedarnos a entender lo que está pasando a nivel de movimientos sin pensar en el contexto en donde está en el estado en el tipo de estado el gobierno donde están eso bueno pues muy buenas tardes a todos es un placer estar con usted esta tarde principalmente porque me parece como muy importante cerrar nuestro curso que estuvimos trabajando con el doctor Villafuerte en este sentido porque me parece que han sido temas muy profundos los que han venido trabajando y la lectura pues igual que mis compañeros pues no no pude como leerlo todo igual pero bueno me dio mucho gusto encontrarme con su artículo bueno con la con su contribución el capítulo que usted con el cual contribuyó en el libro porque me parece que nos da nuevamente como esa mirada de estas cuestiones que se están poniendo como en la agenda yo lo yo lo miro en todos los movimientos que se generan desde América Latina se vuelve a nombrar el patriarcado se vuelve o sea como una insistencia social hacia volver esa mirada y la participación en estas cuestiones de género que yo creo que es muy importante nombrar y que usted lo hace en su documento como que en cuestiones de geopolítica yo pensaba bueno a mí me hacía como falta mirar y dónde está este movimiento de 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 estas cuestiones que se están poniendo en términos de género desde hace tiempo en estas políticas nacionales e internacionales entonces me dio mucho gusto mirarlas ahí y bueno que yo considero que también van como muy de la mano con estas cuestiones ambientales entonces yo creo que son cuestiones que me dio mucho gusto verlas implicadas en esta en esta mirada suya con relación a ello quisiera preguntarle sobre hay un término que usted estuvo manejando la posverdad no entonces quisiera quisiera si nos pudiera ampliar un poco más sobre ello y no sé no a veces pareciera que que los intentos electorales acá en México tienen como bueno a veces se me figuran como una cuestión como de caricatura no con relación hacia por ejemplo la elección que se tuvo Trump etcétera pero me parece que en cierta medida también se van jugando ciertas lógicas que nos muestran ese mismo escenario o sea escenarios coincidentes en muchos sentidos de que por ejemplo decían mucha gente decía ¿cómo puede ser posible que este candidato que no tiene conocimiento de muchas cosas etcétera haya quedado y que inclusive muchos de los migrantes votaron por él o sea en estas lógicas de mercado inclusive que yo considero que acá también se están jugando de esa manera o sea el marketing me parece que es lo que coloca en ese sentido en estas naciones o nuestras naciones me parece como un espejo me parece una especie como de reflejo caricaturesco porque nosotros tenemos otras lógicas obviamente pero considero que sí esta cuestión de la mercadotecnia es la que impacta también en nuestro país y me gustaría escuchar un poco del análisis que usted tiene sobre la mirada de lo que está sucediendo en estas elecciones actuales aquí en México muchas gracias Ana Solís para servirle Solís Buenas tardes buenas tardes a todos bueno yo no sabía que el título del conversatorio tenía relación con un libro a mí me hicieron la invitación la doctora Carlota Bertoni otra investigadora me hizo pues me dio la invitación y me pareció bastante interesante cuando leí hegemonía y vi los temas que se iban a tratar sin embargo lo que yo estoy haciendo ahora es un trabajo en estudios regionales es un doctorado en estudios regionales en donde importa principalmente la importancia de la historicidad y del tiempo y sobre ello es que van mis pues que van mis dos preguntas respecto a lo que el día de ayer expuso que más o menos tiene relación con lo que hoy está trabajando y bueno sobre lo que ustedes ya hicieron favor de poner sobre la mesa que fueron muy explícitos tanto en la introducción como en el desarrollo mencionaron acerca de los quiebres y las rupturas que existen a través de la administración de Trump y precisamente es eso lo que me gustaría conocer acerca de ustedes bueno cómo interpretan las rupturas y quiebres en la administración de Trump con relación a México y también cómo interpretan este momento histórico que genera tensiones sociales económicas y políticas entonces me gustaría conocer como cuáles en la primera es como con relación a México y en la segunda es como bueno en este momento importante histórico que se está acotando a nivel internacional cuáles serían las esperanzas ¿no? será el momento de una estrategia autónoma están las condiciones para ello o cuál es la interpretación que ustedes tienen en este panorama yo soy Nayeli González Nayeli González bueno yo creo que Nayeli dijo algo que es muy importante y que este es un conversatorio entonces yo invitaría a Daniel a Pablo a que intervengan a por supuesto Mari Carmen en fin quien quiera decir también algunas otras cosas pues son bienvenidas ¿no? para que no descanse yo más bien voy a agregar una pregunta que pues la lanzo en general ¿no? este después de la lectura y particularmente de la lectura de un trabajo de un ensayo que está en el libro de Silvina María Romano yo me pregunto o sea ¿en qué cambia la realidad de América Latina el hecho de que Estados Unidos tenga un gobierno como Trump ¿verdad? en lugar de Obama de Bush o Clinton y esto lo digo porque en este en este ensayo la autora se pregunta o plantea finalmente ¿cuál es el antagonismo? el antagonismo entre entre este entre digamos la visión de Obama Clinton y Trump o sea ¿en qué término se da el debate? y ella dice bueno pues se da en los términos en los límites que da el capitalismo y la democracia liberal ¿no? y no se puede pensar en alternativas ¿por qué? porque finalmente hay tres cuestiones que son fundamentales primero que el capitalismo es un sistema deseable y necesario ¿sí? segundo el Estado debe estar al servicio del sector privado y tercero Estados Unidos es una potencia mundial y debe conservar su liderazgo ¿sí? o sea estos tres ejes son compartidos tanto por demócratas como por republicanos y aquí entonces este está salta o sea a mí me saltó la pregunta bueno finalmente si uno hace un rastreo de las políticas de Obama Obama fue fue este bautizado tildado como el deportador en jefe porque él deportó más o sea en términos relativos más centroamericanos que las dos administraciones de Bush ¿sí? él implementó por ejemplo las famosas comunidades seguras que no solamente era la detención de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos sino al interior del país haciendo redadas etcétera ¿verdad? y luego cuando le dan el premio Nobel de la paz al día siguiente manda 30 mil tropas a Afganistán y bueno pues vemos una serie de manifestaciones que yo digo bueno pues ¿cuál es la diferencia finalmente y cuál es la más allá de la coyuntura porque al final de cuentas pues son como dice la autora Estados Unidos es una potencia mundial y que debe seguir conservándose en términos de su hegemonía ¿no? entonces es una pregunta que pues más allá de la presencia de John Bolton y de otros este asidos radicales ahí del conservadurismo bueno finalmente vemos también que hay contradicciones en las cámaras o sea todo este de la discusión del muro ¿verdad? y que está en la iniciativa de presupuesto 2018 pues no fue aprobado por la cámara ¿no? o sea le dieron un presupuesto mínimo lo que pidió este pues Trump pues no se lo concedieron entonces hay ahí una serie de contradicciones entre esos sectores republicanos de sectores empresariales que utilizan mano de obra este migrante que favorece a la acumulación de capital y ellos no están a favor de una de una deportación masiva ¿no? sino por un arreglo migratorio que les favorezca entonces un poco para poner sobre la mesa pues la serie de contradicciones que hay en esa sociedad que está en crisis y que evidentemente pues qué implicaciones tiene para la región para América Latina para Centroamérica para México para seguirle al diálogo también o sea siguiendo o ampliando todavía la pregunta última del escenario que Edgar nos expone o sea también mi pregunta era justamente en concreto cómo ir definiendo las variables del escenario o los escenarios posibles en particular sobre la relación en Estados Unidos México frente a la coyuntura electoral o sea como para escuchar algunas opiniones aparentemente son escenarios que dependen del triunfo electoral de uno u otro candidato y estas ficticias alianzas etcétera ¿no? pero además de la lectura interna que hagamos de los impactos y las imposibilidades reales por los amarres estructurales que significaron estos últimos dos sexenios en particular con las reformas estructurales vemos que hay casi el impedimento fáctico que cualquiera de los candidatos tiene en relación con un escenario de cambio y lo anudo un poco en relación con lo último que cuáles son los quiebres y rupturas que habilita la idea de pensar que hay una tendencia neoconservadora que transforma las relaciones internacionales a partir de la administración Trump y que impactan en México y América Latina sobre lo primero no tengo claridad ni mucho menos sino planteo como pregunta pero si observo que los impactos elementales que ya vemos que tienen incidencia directa en cómo formula México su política exterior e interna es sin duda la definición de fronteras o sea la frontera norte que es la gran estructura digamos que limita no solamente el imaginario de México frente a Estados Unidos sino de toda la idea de nuestra América se reconvierte en la medida en que se brutaliza metafóricamente con un muro que sabemos perfectamente que no es nuevo que es la continuidad justamente de administraciones y de la razón de mercado y Estado que explica más ampliamente también la combinación de poderes suaves duros e inteligentes y que en todo caso más bien la inteligencia parece estar colapsada por una falta de equilibrios en los usos de la razón de mercado y Estado y que busca siempre la política perdón el discurso y los formatos del Twitter como estrategia pública para escandalizar mediáticamente las decisiones que finalmente el presidente no toma vemos que va a apretar el botón rojo en cualquier momento y lo publicita pero sabemos que hay un desastre en su gabinete y tendencias que contienen la capacidad real del presidente para ejecutar entonces en ese sentido la frontera norte y sur de México que había sido siempre ese territorio continuo la frontera inteligente de Estados Unidos hacia el sur que intermitentemente se recorre de sur a norte de norte a sur en función de sus mandos unificados y que estratégicamente ve un corredor digamos estratégico de protección fronteriza hacia Centroamérica y América del Sur vemos que sufre un impacto muy fuerte porque define básicamente cuál va a ser el discurso del próximo gabinete que defina la política exterior mexicana en ese sentido creo que el tema del muro es una metáfora del Limes imperial si recordamos casi siempre la idea de la Pax imperial ha sido la idea justamente de ampliar las fronteras de la metrópoli imperial para contener y disminuir los riesgos en el territorio elemental donde está depositada la capital del imperio lo que vemos lo que vemos con Trump es justamente el deterioro de la capacidad de visualizarse en el mundo porque su propio Limes imperial decide no verlo intermitentemente en todo el mundo sino recorrerlo a su última gran frontera territorial elemental que es la frontera con México o sea si bien es un muro que contiene aparentemente la idea de amenaza de México y la migración el narcotráfico etcétera en realidad ahorca en sí misma su proyección imperial entonces la idea de Pax Americana también yo la noto como un quiebre de lo que había sido una tradición porque se asfixia en sí mismo y repliega su proyección territorial en el continente digo es una interpretación otra lectura que veo que impacta directamente y que ya lo vemos es el colapso de un modelo neoliberal que era acordado por los múltiples élites de ambos países a través del Telecán más allá de los cambios que hubo en los últimos exenios en México y de las administraciones en Estados Unidos desde el 94 había un acuerdo de que había un gabinete que permanentemente habilitaba el libre comercio en detrimento siempre de las variables positivas en el caso de México que era el más desfavorecido en la relación comercial con Estados Unidos y Canadá pero que en este caso juega con la permanente amenaza de colapsar el libre comercio a fin de favorecer y cumplir la promesa neoproteccionista y esto lo veo que en México también habilita potencialmente ciertas oportunidades México siempre y eso lo decía Michael Kler cuando hablaba de los modelos y tendencias de Estado pensando de la geopolítica de los recursos naturales y Alfredo Jalife también lo repetía México es un antimodelo en relación con la privatización de los recursos naturales cuando la tendencia desde hace 12 años era la nacionalización de los recursos naturales y el control estatal sobre ellos México estaba empeñado por una reforma energética de apertura total o sea hoy Shell, Exxon ya tiene las banderas plantadas en el territorio mexicano frente a esa tendencia de antimodelo que México ha sido o sea vale la pena pensar si un gabinete en México cualquiera que sea en los términos prácticos de la praxis de Estado puede repensar las tendencias proteccionistas elementales y ya no diré si un modelo keynesiano que mucho sería pedir esto frente a otra también que es un quiebre que es elementalmente en la dimensión interna de la sociedad norteamericana que ha sido el destronar el Estado o los alcances del Estado benefactor que en el ámbito de la seguridad social y sanitaria al menos parte de la dimensión de la administración que la zona Obama había intentado contener o ampliar y la reforma migratoria entonces hoy lo que vemos entonces es que en México tenemos un colapso de capacidad comercial para visualizarse como parte de Norteamérica vemos que pierde capacidad elemental para proteger la soberanía mientras activa la seguridad interior y hace uso del ejército para tareas digamos de seguridad interna vemos que efectivamente quien tiene capacidad real de contener y proteger la soberanía del Estado mexicano es el narcotráfico o sea el narcotráfico tiene la capacidad militar real para generar contenciones en la frontera norte y vemos que además domina de manera fáctica o puede colapsar cualquier ciudad como recién teníamos en Guadalajara entonces frente a esa incapacidad real de ejercer la soberanía creo que los escenarios futuros que abren las elecciones en México pues permiten pensar que hay una o sea una decadencia una crisis así fatal en la capacidad de determinar la soberanía o abre escenarios de oportunidad desde la lo pragmático que es pensarse desde el Estado y bueno otra dimensión que me pareció muy valiosa y con ese comentario pasar la palabra por lo que comentaba Ana en relación con estos enfoques críticos también o que consideran la dimensión de género pero además pensaría pensar desde la geopolítica feminista tiene mucho que ver con la idea de la revaloración de otras escalas y si algo ha hecho la teoría de la geopolítica feminista es por ejemplo la escala del cuerpo pensarla como territorio activo y esos cuerpos son portadores activos justamente de una biopolítica y el cuerpo sabemos que es además el territorio en movimiento que ha hecho que la migración sea yo creo que la variable de mayor incertidumbre de lo que es la cultura nacional en México porque si yo hablaba de que tenemos oportunidad de repensar modelos proteccionistas o regulación estatal pues también lo que vemos es que México está frente a un escenario de una transformación profunda de la cultura nacional o sea la cultura centroamericana caribeña que ya está no sólo en tránsito sino instalándose nos hace enfrentarnos a un riesgo elemental a un escenario elemental que es pensar un proyecto de nación pluricultural por toda la diversidad indígena originaria que de por sí existe que demanda autogobierno que demanda múltiples dimensiones culturales de reconocimiento profundo pero además todas las matrices culturales que están en tránsito en cuerpos portadores de territorios y esa geopolítica desde el feminismo creo que nos aporta muchas posibilidades de pensar que desde esa escala los derechos humanos la capacidad del autogobierno son dimensiones que son variables también no fácticas pero sí de la dimensión potencial de la organización social porque vemos que la sociedad mexicana es la que ha dado la cara por reivindicar o dignificar lo mínimo de los derechos humanos los centros de atención a migrantes el seguimiento de los observatorios sobre la migración en México los observatorios sobre feminicidio en fin toda la impronta real de ciudadanía proviene de la propia sociedad entonces ante el gran hueco que produce este estado digamos en colapso pues creo que los escenarios posibles si bien están determinados en gran medida por esos poderes fácticos por los partidos políticos y por la incertidumbre de qué tipo de estado veremos pues vemos que quien está ocupando efectivamente la agenda social política que podría ser también la que defendamos también desde las ciencias sociales para explorarlas acompañarlas verlas críticamente pero también apostarle a pues es justamente de estos sectores que pueden producir estatalidad esta oportunidad pero la medida en que no haya esa capacidad de incorporarse pues seguirá la tendencia de verse de la antiestatalidad y ejercer poderes que se autogobiernan que se autodefinen bueno esa es un poco la reflexión que tengo que esta reflexión de Pablo como que me hace resonancia y quisiera como poner un tema también en este conversatorio y es lo que tiene que ver precisamente lo tocaste en tu intervención en dos momentos y Ana también lo tocó y el profesor también lo tocó y es toda la relación que tiene con el con los temas de género y sobre todo no con los temas de género en particular sino con el feminismo y la relación sobre todo lo que viene reflexionando Rita Laura Segato y Jules Falker y otras mujeres que se han encargado de hacer una reflexión sobre las transformaciones que ha vivido la guerra y partiendo de una hipótesis fundamental y es como la guerra se ha transformado en las últimas décadas y se ha vuelto una guerra digamos más visceral contra los cuerpos feminizados y sobre todo aludiendo a los cuerpos feminizados no solamente me refiero a los cuerpos de las mujeres sino los cuerpos de los más débiles o sea de las personas más débiles entre ellas pues encarnada en los cuerpos de las mujeres y como estas guerras digamos Rita Laura Segato es muy impresionante cuando nombra las guerras en las guerras hoy y la relación de esas guerras con las mujeres particularmente cuando habla de que los imperios con todo este efecto de la globalización y todo este movimiento de los poderes globales digamos que el imperio en esa fracturación y en esa caída monumental que tienen han utilizado la guerra como estrategia e instrumento para mantener el poder y como han ido generando unos nichos de guerra en todo el mundo incluyendo América Latina particularmente Colombia Centroamérica todos los conflictos en Medio Oriente esos pequeños conflictos que se digamos que tienen una connotación más con lo visceral de las prácticas de guerra y para eso se valen de los paraestados o sea entonces hay digamos como una digamos unas lógicas de guerra que si bien se han producido legislaciones por ejemplo para la protección de las mujeres los crímenes en guerra contra las mujeres siguen siendo atroces y viscerales entonces como esos elementos tienen una connotación en este contexto que estamos nombrando bueno bueno este un poco a hablar a partir de del comentario que hizo nuestra alumna sobre cómo leer estas administraciones la administración de Obama yo creo que estamos viviendo como una una situación en donde las contingencias cada vez son más son múltiples y de repente nosotros como investigadores a veces nos alocamos frente a ellas ¿verdad? y pensamos que desde la contingencia que es política digamos en este momento porque es práctica podemos vislumbrar salidas y podemos tener esa capacidad como para proponer no sólo cómo leer sino por dónde salir de los atolladeros ¿no? en el caso de Obama fue un ejemplo tal vez muy visible porque incluso analistas políticos señalaban esa posibilidad de un de un cambio en el trato de Estados Unidos hacia México y como señala Daniel vimos que fue todo lo contrario y eso nos obliga un poco a cómo leer la coyuntura pero cómo leer más allá de la coyuntura cómo leer contingencias pero más también leerlas más allá de estas ¿no? que eso creo que es muy es una parte muy importante y eso nos lleva a un desafío que se planteó al principio creo que fue este creo que tú ¿verdad? planteaste la cuestión de cómo pensar y el privilegio que él estaba detectando sobre el campo de la sociología y yo creo que tenemos que mirar o hacer una lectura de que la de que la sociología no es única y que la sociología digamos tiene tiene cambios en el tiempo ¿verdad? cuando señalabas esa ese yo soy socióloga señalabas señalabas un poquito este momento digamos en que en que la sociología latinoamericana tiene un despunte con un sentido eminentemente crítico ¿sí? se trata de una sociología que se estaba un poco deslindando de esta sociología en su versión clásica o en su versión occidental porque en la versión occidental la sociología tiene un sentido digamos de tiene fundamentos para empezar y no sale de eso ¿no? tiene una visión de historia y un llegar último centrado en el progreso o en el mismo orden ¿no? la violencia en un momento dado era pensada digamos como anómala pero posible digamos de reconducirla de controlarla ¿no? entonces ese pensamiento ¿sí? ha continuado el pensamiento latinoamericano yo creo que es como un punto de ruptura pero un punto de ruptura también que va a tener su crisis y su crisis la tiene precisamente cuando América Latina vive este la vive conflictos muy fuertes ¿no? las guerras civiles ¿sí? y como en un momento ¿sí? dado la salida de esas guerras civiles va a devenir en el llamado a la democracia y es la democracia de alguna manera liberal pero que en el marco digamos de todos los conflictos y de la violencia que se estaba viviendo se veían posibilidades para trabajar en ella ¿no? y yo recuerdo en ese tiempo y estoy hablando incluso de los años ochenta esta fuerza que tuvo ¿sí? la democracia liberal sobre todo para América Latina en un punto fundamental que fue la cuestión de los derechos humanos ¿sí? y la otra bueno pues era la democracia parlamentaria que también se podía ver que a través del parlamentarismo la sociedad civil podía hacer valer ¿sí? ciertos 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 derechos y ciertas posibilidades de igualdad de igualdad social ¿no? o de justicia sin embargo bueno hemos visto también los límites y ahora parecería ser que nos estamos enfrentando frente a un a una crisis que no es propia de América Latina que es mundial ¿sí? y volvemos a preguntarnos ¿cómo pensar eso? ¿cómo pensar en eventos ¿sí? que que son prácticamente innombrables o que nuestro marco digamos conceptual no 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 puede explicarlos ¿no? fenómenos inéditos y volvemos otra vez a pensar en la democracia y pensamos que la democracia liberal vive una crisis pero pensamos que las salidas pueden estar en el mismo círculo de la democracia y hay pensamientos que vienen desarrollando la democracia radical por ejemplo que pienso que en su en su expresión más acabada está en el pensamiento posfundacionalista ¿sí? o como una de sus expresiones más acabadas en el en el posfundalismo posfundalismo posfundamentalismo que es digamos la negación de principios básicos únicos certeros y con fin de la vieja de la vieja sociología digamos ¿no? de la de la sociología clásica entonces estamos pensando ahora en 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 pero el posfundacionalismo tiene otro elemento que también siento que está este generando contradicciones a la sociología porque de lo que se está hablando ahora es que es que lo social es político y en términos en términos de 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 conceptualizaciones lo que estamos viendo es como una politización ¿sí? de los espacios de lo social del espacio de la antropología de los espacios disciplinarios ¿no? entonces ¿por qué? porque el posfundacionalismo tiene a privilegiar todo un campo semántico que tiene que ver con la diferencia con la contingencia con la cuestión de la hegemonía ¿sí? y con la ruptura de los fundamentos creo que estamos en esa en esa situación ¿sí? que todavía no encontramos no encontramos salidas en el caso de en el caso de América Latina hay propuestas pero hay propuestas que se dan digamos como una especie de pienso en la sociología perdón y pienso en la política como una especie de inacabamiento de la democracia y estoy pensando digamos en su versión liberal estoy pensando en 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 Raúl ¿sí? con su teoría de la justicia y estoy pensando en Haberman también que habla de una comunicación de un sentido digamos más comunicativo más deliberativo de democracia que nos puede conducir a algo distinto de lo que hoy tenemos entonces como que siento que se está jugando en ese marco y la otra la otra digamos sería esa sociología radical que creo que es la que se puede fundar desde América Latina pero que tiene que ser algo distinto y eso nos lleva a la cuestión de los imaginarios que comentaba una vez con Pablo si nosotros estamos partiendo de un imaginario de que el capitalismo no tiene fin pues vamos a seguir bordando desde dentro de él para ver dónde están sus fallas dónde están sus fisuras y poder estar trabajando desde ellas para lograr algo distinto a lo que se tiene con el modelo ¿no? y si estamos pensando desde un imaginario en donde el capitalismo tiene fin entonces tenemos que pensar quizás en ese tipo de democracia radical pero que irrumpe digamos un paradigma ¿no? que es este paradigma dominante yo siento que estamos viviendo en una situación digamos de muchos conflictos de mucha contingencia y de repente nosotros perdemos digamos esa capacidad para entenderlas y de repente políticamente nuestro posicionamiento político nos obliga digamos a tomar pues una propuesta o un posicionamiento político que más al rato se puede derrumbar pasó con el caso de Obama yo muchas lecturas que se hicieron en ese momento cuando Obama llegó al poder era así de una positividad digamos tan fuerte como que si con la llegada de él si va a ser el cambio el cambio de comportamiento de Estados Unidos hacia México y hacia Centroamérica ocurrió todo lo contrario simplemente viendo el tema de la migración ¿no? y así pueden haber pueden haber otros otros hechos que estamos viviendo ahora el mismo Trump uno uno piensa está acabando está acabando su tumba ¿sí? porque está yendo en contra de mismos principios y de mismos fundamentos que hicieron posible a que fuera lo que lo que es hoy Estados Unidos ¿no? entonces toda esta política tan racista tan violenta de alguna manera también afecta a terceros ¿sí? pero se afecta a sí mismo en fin yo creo que este este pequeño ejercicio lo que nos deja son como muchas mucha necesidad de reflexionar ¿sí? como que abre muchos desafíos en los que hay que ir pensándole ¿no? Yo en esa un poco en esa línea que planteaba Mari Carmen y también un poco pensar en esta idea de tiempo espacio larga duración fuera de la leer la coyuntura y leer digamos esta el tiempo histórico largo ¿no? a mí el libro y toda esta conversación que ha sido muy rica hasta ahora me lleva a a preguntar sobre la posibilidad de pensar en un modelo distinto distinto al capitalismo distinto al socialismo ¿no? o sea ¿qué pasará con el capitalismo por ejemplo del siglo XXI? si estamos asomándonos al siglo XXI ¿qué ha muerto realmente el socialismo del siglo XXI? que empezaba un poco y se quiebra con la crisis de Venezuela ¿verdad? ayer hablabas Jaime muy claramente sobre esta crisis de la de las integraciones de UNASUR y de la CELAC ¿no? esta digamos quiebre de de los gobiernos progresistas ¿no? entonces juntando todo esto imaginaros ese ese siglo XXI como 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 sería ¿no? y además porque se están dando cosas muy muy interesantes más allá de la coyuntura yo diría bueno ¿qué hay en el en el en el estado profundo ¿no? ¿no? ¿qué hay? o sea realmente Trump es un es un títere del capital financiero global este donde se decide se diseña digamos el rumbo que habrá de tomar este mundo vemos por ejemplo el manejo de fondos de inversión y de todo el capital financiero con este BlackRock por ejemplo BlackRock estuvo aquí en México está en México tuvo entrevistas con los candidatos es el que ha comprado buena parte de 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 los bloques de explotación petrolera en México administra una cantidad de dinero son billones billones de dólares ¿verdad? y entonces es un poderío que está detrás finalmente de estos gobiernos ¿no? y pensar un poco en la naturaleza del capitalismo que ha mutado de esa de ese de esa fase digamos fordista de capitalismo pesado a un capitalismo ligero y esto hace cambiar totalmente todas las reglas ¿no? el mismo estado la sociedad este acelerado proceso del consumo ¿no? este que tiene efectos devastadores en el ámbito de la del ambiente ¿no? del medio ambiente y por eso ahora se está introduciendo esta variable o este eje transversal del que tú hablabas del del ambiente y que junto con los demás problemas pues ha hecho que se debata en torno a un tema que todavía para mí no está claro del todo que es la crisis civilizatoria ¿no? entonces yo creo que hay efectivamente muchos muchos temas ahí este que ha suscitado este este libro bueno todavía es prudente algunos minutos por favor usted ahí me hace señales ¿no? si no bueno no pues es que hay tantos puntos que no sé por dónde empezar pero esta última intervención de Daniel y de María Carmen me permiten situarlo en relación con lo que Manuel preguntaba y es el eje civilizatorio ¿no? si ustedes ven lo que está haciendo actualmente Edgar Morán con la cuestión de la teoría de la complejidad es que desde hace no sé cuando menos 15 años este fundó un instituto de investigaciones internacionales para una política de civilización es decir estamos situando un concepto que no es del todo por otra parte satisfactorio ¿no? porque algunos de los que cuestionaban a Morán le decían oye ¿por qué no en lugar de hablar de ciudadanía hablamos de mundadanía ¿no? o sea la ciudadanía siempre se refiere a la chivitas al urbano y qué pasa con el mundo rural ¿no? ¿por qué mejor no inventar una categoría como mundadanía? bueno es una cuestión muy válida pero a falta de un mejor concepto la idea de holística de que estamos comprometidos en una sola tierra en un solo planeta con una idea de que tenemos que mejorar nuestras formas de vivir juntas y juntos con la cuestión de que no tenemos que pensar como lo plantea el epígrafe ese con el que inicia mi artículo citando a Jacques Rancière no tenemos que pensar solamente en los consensos tenemos que pensar fundamentalmente en los desacuerdos por dónde estamos en desacuerdo y cómo nos podemos respetar para poder coexistir con los desacuerdos que no podamos resolver ¿no? y eso pues todo se refiere a una cuestión civilizatoria y ello está muy vinculado con lo que señalaba Manuel porque tal parece que el libro de cabecera con el que llegó Trump a la presidencia no fue precisamente el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington sino con otro libro de Samuel Huntington que se llama Who Are We ¿no? es decir ¿quiénes somos nosotros? y luego el subtítulo no recuerdo las palabras precisas pero era algo así como la amenaza mexicana para la unidad americana ¿no? de ahí que hay como dos visiones civilizatorias la que es se expresa se despliega y la otra la que parte de una concepción excluyente de deber ser que pone una serie de características para fragmentar e impedir entonces este tipo de acuerdos creo que esta idea digamos civilizatoria pues es la que ha obligado a que México tenga un papel muy especial y que lo tengamos que redefinir porque ya no basta con todas esas intenciones ahorita me estoy refiriendo a la cuestión de políticas interestatales pero la política exterior mexicana que siempre quiso un trato particular recordarán aquella frase de Jorge Castañeda cuando quería situar el problema migratorio como central en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos que decía aquí está Dijol enchilada la enchilada completa es el tema migratorio y ahora sin embargo creo que tenemos muchos elementos para reflexionar en ese sentido indudablemente que fue una metida de pata lo que hizo Peña Nieto al invitar a Trump a venir a México y a recibirlo como jefe de Estado prácticamente pero hubo sin embargo allí una cierta inquietud que nos plantea un cambio importante en el momento por el que estamos pasando y es que nosotros tenemos que participar en las elecciones de Estados Unidos como nos metemos en estas elecciones que en algún sentido son globales y que nos llaman pues a que tenemos que pensar en los lobbies tenemos que pensar en las vinculaciones entre movimientos sociales que abran agendas comunes el tema migratorio por ejemplo con el viacrucis que acaba de pasar con migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos pues esos son puntos que van marcando la agenda en toda su parte subalterna y en todo lo que significa lo no dicho lo no visible pero que reclama un espacio y creo que hacia allá es hacia donde puede apuntar la otra política hacia donde puede apuntar el otro proyecto civilizatorio no nada más esperar a ver qué hacen los gobiernos si se meten o no si asumen o no sino como desde prácticas espacializadas que definen actores específicos pues podemos avanzar la misma idea de potencia creo que está asociada con este tema de lo civilizatorio porque otro de los dilemas a los que nos está metiendo el triunfo de Trump es en redefinir nuestras discusiones sobre el nacionalismo o sea tal parece que el nacionalismo es nada más el que él se propuso su discurso de toma de posición fue patético en el sentido de que pasó un poco como hablaba proceso de de Carlos Salinas de Gortari cuando llega al gobierno dice tiene un proyecto perfecto pero el problema es que no caben 90 millones de mexicanos entonces Trump tenía un proyecto perfecto para un pueblo ideal pero no cabían el resto de estadounidenses o sea nomás el blanco anglosajón evangélico protestante etcétera era el que iba a llenar esos zapatos y la idea entonces civilizatoria pues es una nación que se propone como una serie de reestructuraciones de toda esta orden liberal que desconoce Trump digo no es que no lo conozca sino que no le importa y lo quiere al contrario deteriorar y ese desconocimiento entonces del orden liberal pues sí le va a llevar a que haya cosas que nunca nos habíamos esperado como que China se convierta por ejemplo en el principal defensor del libre comercio y de la organización mundial del comercio o como que Rusia se convierta en el principal conspirador para que Trump haya llegado dentro de estas intrigas que hay de las políticas internacionales pero que pues necesitamos entender sin embargo de otra manera los movimientos sociales ciertamente nos han hecho también insistir en algo que ya desde el pensamiento del sur se viene trabajando desde hace tiempo y es que tenemos que ser mucho más precisos tanto en la cuestión que se refiere a la diversidad sexual y de género como en lo que se refiere al tema de etario o sea los jóvenes los de la tercera edad son aspectos nodales para comprender estos procesos y hay que ver qué fibras se están desatando en cada uno de los casos porque aparentemente el Brexit se pudo hacer porque los jóvenes no votaron o sea salir de la Unión Europea pero bueno era la visión simplemente del libre comercio la que estaba imperando ahí del orden liberal pero no habrá también como ciertos problemas a deslindar entre los grandes perdedores de la globalización de ese valle perdón de ese cinturón del óxido en Estados Unidos con los que en el Brexit se niegan a reconocer que la Unión Europea está jugando un papel de integración efectiva de inclusión y que cuestionen eso y que los jóvenes en Estados Unidos también se abstuvieron de votar porque están viendo que hay muchos elementos que no están precisamente en juego y que haya sido fundamentalmente la población de adultos mayores la que sostenta tanto el Brexit como una votación muy importante en el caso de Trump esto indudablemente que no es solamente una opción individual si eres joven si eres adulto mayor sino como se están manifestando orgánicamente todo esto y yo creo Ana que uno de los signos digamos más prometedores fue que al segundo día después del discurso de toma de posesión la manifestación más importante que ha habido hasta la fecha fue en defensa del movimiento feminista y que fue pues así como transversal porque inclusive quienes habían dado su voto por Trump estuvieron de una forma u otra presentes es decir nos muestra que no hay que hacer cartabones con las identidades políticas que ya sean para siempre y por siempre sino que hay movimientos hay reconsideraciones hay regrupaciones y yo creo que el movimiento feminista fue muy proactivo en ese sentido porque pues cimbró en lo más profundo esto y puso también un tema que lo estamos viendo como evidente de que no podemos tampoco entregarle todo el poder a las esferas presidencialistas gubernamentalistas sino que hay sociedad y que esa sociedad reclama voces o sea me too con todo lo que podamos tener de diferencia respecto a su carácter más gringo o visión más occidentalista pues bueno o sea ataca por igual a los directores gandallas que son que son republicanos o demócratas no es un problema de una matriz sociopolítica la que está en juego sino que son esas transversalidades entonces las que pueden en todo caso cuestionar el devenir el devenir de todos estos de todos estos gobiernos hay algo que que en el nacionalismo de Trump está convirtiéndose como en un 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 gran parte de su diferencia por ejemplo con la OTAN para no seguir siendo como ese mismo estado protagonista de ella es que su esquema es que cada quien pague por su seguridad y eso ha implicado pues que sitúe al complejo industrial militar en un primerísimo plano y que la política da igual si es cambiar la sede de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén o si es lanzar misiles en Siria es decir hay un proyecto de muerte hay un proyecto de utilitarismo que cada vez nos es más chocante menos aceptable pero que también está desafortunadamente poco articulada nuestra manera en como entendemos esto cuando hablamos por ejemplo de geopolítica de la paz tenemos que reconocer que por el movimiento pacifista fue un factor decisivo para que se pudiera lograr digamos la derrota de Estados Unidos en la guerra de liberación de ese país y sin embargo ahora pues no tienen la misma fuerza los movimientos a favor de la paz a favor de la defensa de los derechos humanos como bien lo señalaba Mari Carmen que es uno de los elementos como polarizantes en el mejor sentido de la palabra de que atraen la atención y prácticas muy concretas que van a motivar pues para acciones para la defensa y todo esto pero en el caso de Trump la 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 desarticulación social y la el torpedeo de un proyecto civilizatorio incluyente pues ha venido de la mano de la visión instrumentalista también de los medios de comunicación es indudable que Trump es de una excepcional habilidad yo no lo quisiera subestimar por ese lado porque hizo la campaña más efectiva que haya hecho candidato a la presidencia alguno con el menor con la menor cantidad de costos porque los obligó a los demás a que hablaran de él porque convirtió a los medios en un aspecto del populismo reaccionario de derecha en enemigos del pueblo y entonces los medios de comunicación le hicieron el favor de hacerle la campaña pero él se subió también sobre algo que este conservadurismo ha sido muy hábil recordemos pues lo de River News y lo de Fanon ¿cómo se llama? el que fue su asesor principal hasta que llega a la presidencia es que no se ve generalmente un nombre demasiado importante para desgastarlo ahí era Franz Fanon pero no este era total este equipo que hace todo un trabajo de redes sociales y de un trabajo de torpedeo sistemático para entrarle al tema de la posverdad que ahí es donde estamos más vulnerables lo estamos viviendo actualmente en nuestro país con una impunidad terrible y por fortuna otra vez los rasgos optimistas yo no sé si han visto aquí en el caso de México un esfuerzo que se me hace formidable que se llama verificado y que realmente nos da muchos elementos para ver que es verdad y que es mentira yo creo que ahí es donde están nuestras potencialidades por último yo diría que en este proyecto civilizatorio el rol de la sociedad civil también está rediscutiéndose si ustedes observan por ejemplo las diferencias que hay respecto de los procesos de democratización en Europa oriental o en algunos países de la exunión soviética pues se van a encontrar de que gran parte está alrededor del rol de la llamada sociedad civil la sociedad civil es democrática o no por naturaleza está contribuyendo a esos procesos de democratización o es un simple agente de extensión de ciertos aspectos imperialistas como se puede argumentar por ejemplo desde la parte rusa con respecto de Siria de que ha habido un financiamiento que inclusive ha terminado por convertir en boomerang parte de la política exterior estadounidense porque al financiar a la sociedad civil en Siria están financiando nada más y nada menos que al Estado Islámico entonces ¿cuál sociedad? son grupos de interés etcétera que nos deben de obligar a ver algo en lo que también Samuel Huntington está involucrado y es que entre otras de las linduras que hace Samuel Huntington una fue pues el choque de civilizaciones pero otra es que es el pensador de la tercera ola democratizadora es decir es el que nos pone en la apesitura de algo que planteó Mari Carmen y que es el problema de las transiciones democráticas para lo cual la sociología latinoamericana fue muy sensible reconocimos que hay una propuesta original por ejemplo en Schmitter Whitehead y este ¿cuál es el otro? O'Donnell ¿no? en el estudio de las transiciones democráticas pero ciertamente no nos podemos quedar en esos aspectos meramente neoinstitucionalistas meramente procedimentales meramente elitistas de la democracia y pues se ha venido entonces a enriquecer toda una vertiente imaginaria de la democracia y quisiera terminar ahora sí con la idea entonces de los tres pisos de la democracia de los que nos habla Guaventura de Sousa ¿no? una es que pues indudablemente no podemos hacernos al margen como si no existiera la cuestión de la democracia representativa y delegativa en sociedades de masas instituciones que tienen un peso histórico específico y que están agrupando pues distintas opciones pero gente a las cuales se puede avanzar sin embargo en la calidad de esa democracia representativa una democracia participativa que está haciendo como grandes esfuerzos por inventar o reinventar al Estado y la democracia que tiene pues muchas innovaciones que hacer la cuestión por ejemplo de los plebiscitos los referéndum pero no en el sentido como hasta ahorita se han hecho porque por ejemplo el referéndum por la paz en Colombia pues fue como lo que se hizo en Australia en relación con con los temas de equidad de género o sea una vez que hay una decisión democrática y una búsqueda auténtica de paz y eso no tienes por qué someterlo a la voluntad popular porque esto se presta a una manipulación terrible como finalmente se hizo en Colombia ¿no? ahí otra vez el tema de los de los cuerpos y la cuestión del género lo que condenó al proceso de paz para que hubiera un no mayoritario fue la inclusión del enfoque de género y la amenaza para la familia mononuclear parental patriarcal que eran lo que iba a atentar la seguida de estos acuerdos entonces la democracia participativa requiere sí de formas que inclusive aprendan una de las cosas en las que insistimos en este libro es en que tenemos que releer a Alexis de Tocqueville con la democracia en América o sea él lo que descubre es que hay una democracia directa de lo local que necesitamos revalorizar porque en nuestros asuntos cotidianos en todo esto a lo mejor no necesitamos de un estado a lo mejor no necesitamos de una autoridad abarcante pero sí requerimos de definir normas mínimas de convivencia en nuestras vidas cotidianas y esas las podemos revisar modificar sistematizar visibilizar etcétera y por eso la democracia participativa tiene toda esa fuerza y por último el tercer piso es el de la democracia comunitaria y el estado de los comunes yo creo que no podemos quedarnos con la idea de la democracia liberal de un ciudadano un voto tenemos que pensar en que hay otras formas otras identidades que no son necesariamente las de los sistemas individualistas de la democracia liberal sino que hay formas de sujetos colectivos de asambleas de consejos que a lo mejor no están considerados en legislaciones o en las formas de institucionalizar la democracia pero que están demandando rapidísimamente su reconocimiento y ahí están desde las autonomías regionales que han estado vinculadas ya con algunas experiencias positivas y negativas como fue el caso de Bolivia pero en donde pues gran parte de los problemas de la paz en México de la justicia de la equidad están vinculados con que no hemos llegado a tomar a fondo el problema de los acuerdos de San Andrés de que este tema de los acuerdos de respetos culturales y autonomías en distintos ámbitos están limitando ese tercer piso de la democracia que es el reconocimiento de lo que es efectivamente lo público social estatal pero que nos es común y que nos puede pues precisar un piso de liberación mucho más coherente no pues al contrario muchísimas gracias Jaime en serio que ha sido un gusto estos dos días intensos de muchísimas agendas y variables que ahora sí verdaderamente siempre que te escucho es la acción de la complejidad pero que además pues me alegra mucho el que hayamos compartido este espacio le agradezco mucho también a Daniel a Mari Carmen a Mercedes por estar aquí a Maranta a todos los colegas a Mónica y invitarlos pues para decirles que justamente la cátedra José Martí tiene este anhelo de apropiarnos de debates que están un poco más allá de lo que a veces nos pasa que es mirarnos solo al ombligo de muchas otras determinantes en nuestros casos de investigación experiencias y preocupaciones desbordan las escalas inmediatas en las que de pronto nos pensamos la propia idea de democracia elecciones futuros políticos en México no dependen solo de lo que pasa acá y el espíritu martiano digamos y más allá del pensamiento de Martí es la idea también de esta cátedra el compartirla y ojalá que se la apropien y se sientan invitados invitadas a abrir de forma más constante espacios de diálogo porque al fin y al cabo no hay nada más universitario que compartir ¿no? compartir preocupaciones saberes nuevas interrogantes y a veces también respuestas ¿no? pues a nombre de todo esto y del propio Sesmeca te damos las gracias Jaime ojalá que pronto nos vuelvas a visitar ¿no? siempre un retorno aquí ya sabes que esta es tu casa y nada más que agregar pues nos encontramos pronto y muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias